Hecha la aclaración de la ministra doctora Irene Moreira, el referente de Cabildo Abierto en Artigas, Rodolfo Riani, habló con respecto al tema que involucra directamente a la ministra de Vivienda y arremete contra la prensa capitalina. Bueno, no es autorizada por la ministra o cedida, depende cómo lo interprete, porque los ministros tienen facultades propias. Entonces, yo no voy a hablar con respecto a lo que y de qué forma fue otorgada, porque todavía no tengo los papeles. Así sé, los trascendió de prensa y la defensa que hizo la ministra ayer en un canal de Montevideo, diciendo que cumplieron toda la etapa como tiene que ser con los técnicos y nada más. Lo que pasa es que a veces le dan trascendencia porque era para fulano. Entonces, yo creo que a todos los ministros y que han pasado en la historia, siempre hay gente que vota a ciertos partidos. Y bueno, no le podés culpar porque votaba, yo que sé, al Partido Nacional, al Frente Amplio, que le otorgaron una concesión de puertos o alguna otra cosa. Igual, es algo que es una ministra artiguense, es una excelente persona, y nosotros entendemos que viene haciendo una labor muy buena, excelente, como anda Irene Moreira. Y bueno, no se merece el escarneo público que le están haciendo. Pero todos sabemos que el juego de la política es ese, ¿no? ¿Ha podido mantener un contacto con los dirigentes de Cabello Abierto? No, no, por ahora no. Yo creo que no es el momento para que la ministra esté hablando con nosotros. Yo creo que ella debe estar con su equipo asesor, jurídico, porque hoy escuché que el Frente Amplio quiere hacer un llamado a Sala. Y bueno, es política. Y lo triste que se transforma en politiquería barata. Porque estamos hablando de una cosa mínima, que ahí no hay ningún delito. Pero yo creo que, como dijo ella, pasó todos los trámites con los asesores y está. Lo que pasa es que te están esperando. Ya estamos en campaña electoral, estamos en campaña política, y como que te están esperando alguien que está trabajando tan bien, porque si hubo algo en el Uruguay que los mejores ministros fueron los de Cabildo, el de Vivienda, que es ella, la ministra Irene Moreira, y Salinas, que acaba de salir, y ahora está Karina Rando, que es una doctora espectacular. Entonces hay que pegarle a Cabildo. ¿Usted entonces afirma que no hay irregularidades en lo que sucedió? Y sí, una politiquería barata. No, o sea, irregularidad no puedo asegurar nada. Y politiquería barata de la prensa montevideana, que es chatarra, porque todos sabemos para qué lado va. Tuvieron 15 años enquistados en todo eso, entonces atribuye un poco a una cosa mínima, ese ruido que están haciendo es politiquería barata de parte de la prensa montevideana. Después, bueno, la prensa del interior que se hace eco, a mí me parece que podrían llamarla o esperar un poquitito el llamado a sala, que eso es público, y lo pueden ver la defensa de la ministra frente a los diputados y senadores del Frente Amplio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!